Y el Ministerio de Hacienda publicó la lista de beneficiarios del segundo desembolso del subsidio fronterizo para comerciantes de frontera, valga la redundancia, pero en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación, nuevamente varios trabajadores quedaron fuera de esta lista, a pesar de haber cumplido con todas las exigencias. El Ministerio de Hacienda confirmó el segundo pago del subsidio para comerciantes ubicados en las diferentes fronteras con la Argentina. En el circuito comercial de Encarnación, unos mil comerciantes se inscribieron para recibir el anhelado aporte para sostener la situación económica. Sin embargo, 300 personas que estaban en la lista de espera no figuraron nuevamente, lo que causó el descontento de los trabajadores de frontera. El día de ayer se dio a conocer la publicación de los nuevos beneficiarios y también de los que ya recibieron en su primera vez como segundo desembolso de lo que tiene que ver con el subsidio para trabajadores y comerciantes de fronteras. Bueno, ha trabajado Hacienda, según todos estos tiempos, en hacer alguna flexibilidad a la resolución anterior, al decreto anterior, para sacar este nuevo decreto, donde dice que van a ingresar más personas, van a poder recibir más comerciantes, hablaba de los que tienen, por ejemplo, familiar en la institución pública, hasta un familiar entonces van a poder ingresar, otros que tienen cotizante IPS y así, una serie de flexibilidad que dice el decreto. Pero ayer, al estar la lista, nos encontramos nuevamente con un número muy importante nuevamente de comerciantes de acá del sector que no están en ese listado nuevamente. Y bueno, hoy nos aparecimos con esto, la gente nuevamente dolida porque tenía la esperanza de que al realizar esa flexibilidad, una revisión, como dijeron también ellos que iban a hacer, iban a poder estar ingresados. Y no, no están. Los comerciantes lamentan la falta total de comunicación desde Hacienda, lo que produce solo confusiones. Afirman haber enviado una lista oficial que no se tuvo en cuenta al final. Hoy estamos viendo, ojalá salga una reunión con la gente de Hacienda para poder dar un poco una explicación del por qué nuevamente no entraron muchos comerciantes de este sector que no recibieron, nunca jamás, dicen ellos, recibieron lo que tiene que ver el putubo, ¿verdad? Entonces, así están las cosas, sí, de ese grupo importante, de casi 400 comerciantes que teníamos en el listado, un 5% es lo que aparecieron, que fueron incorporados y después el resto siguen afuera de ser atendidos por este subsidio. ¿Podemos decir que es un subsidio a media? Es muy a media, es muy a media. No, no podríamos saber qué es lo que pasa, qué es lo que ellos... Porque si leemos la ley, leemos lo que tiene que ver el decreto, tendrían que estar estas personas, pero no están dentro de esta lista. La ayuda económica no llega a los que realmente necesitan, según afirman, y solicitan que se pueda cambiar varios puntos de este proyecto de ley. ¡Gracias! ¡Gracias!